¿Qué es la reproducción? Y tener la consideración de que todos los seres vivos tienen como objetivo dentro de las funciones metabólicas la de la reproducción, que no es más que un mecanismo en el cual las especies buscan de una célula progenitora o de un progenitor heredar o transmitir sus características genéticas a través de lo que es la condición del ADN, o sea, su ácido desoxil remunucleico, transmitir esas características, ya sea, morcológicas, ya sea reproductivas, metabólicas, de una célula a la otra o de un organismo al otro, hacia sus células descendientes. Entonces, este es el objetivo principal de la reproducción. Obviamente que dentro de la adaptividad de lo que son los ecosistemas del ambiente natural de cada individuo, surge el hecho de que las especies se han tenido que adaptar a diferentes mecanismos dentro de su ambiente. De ahí entonces surgen los dos tipos de reproducciones que vamos a estudiar hoy, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. Partiendo de ahí, tenemos que tener en cuenta de que la reproducción asexual es un mecanismo por el cual ciertos individuos tienen la particularidad y la característica de desarrollar ciertas técnicas en las cuales se pueden originar nuevos individuos con la misma función que los individuos progenitores. Entonces, veamos algunos ejemplos de ellos. Primero, la reproducción asexual. Ok, asexual indica el prefijo a, significa sim. O sea, el sim es referente al hecho de que no se necesitan de órganos sexuales, ni masculinos y femeninos, para que ocurra la reproducción sexual. Dentro de ellos, entonces, tenemos que tener en cuenta la definición de organismo, célula, mitosis, núcleo de células y gametos. Entonces, esto involucra que dentro de los organismos que desarrollan la reproducción asexual, hay individuos cuyas células tienen la capacidad a través de un proceso de mitosis, en la cual originan genéticamente individuos idénticos a las células originales o primarias, o sea, a su descendiente. Esto conlleva el hecho de que dentro del medio, principalmente organismos acuáticos, se llevan a cabo diferentes procesos para los cuales los individuos, entonces, desarrollan estas características. Entre los cuales, entonces, haya adaptabilidades de los individuos para que puedan bloquear nuevas células o nuevos individuos. Entonces, dentro de ellos, está el hecho de que dentro de la reproducción asexual, por ejemplo, no solamente se da en células, sino que también se puede dar el caso de diferentes tipos de animales. Igual ocurre en ciertos microorganismos o también puede ocurrir en plantas que llevan una forma en la cual se pueden reproducir de forma asexual. Entonces, la reproducción asexual tiene, a nivel de organismos, a nivel embrionario, tiene la capacidad de multiplicar el individuo, ¿sí? A través de diferentes procesos. Esto, a nivel de embriología, se lleva a cabo en diferentes animales. Por ejemplo, dentro de la clasificación del reino animal, están entonces algunos animales o individuos que se conocen como invertebrados, los cuales tienen estas capacidades. Por ejemplo, las esponjas del mar, los celenterados, los anélidos, equinodermos. Cuando hablamos de esponjas del mar, pues, obviamente estamos hablando de ciertos individuos que tienen esa capacidad de la cual originar y llevar a cabo un proceso de división celular de forma asexual. En el caso, por ejemplo, de anélidos, los anélidos son, más que todo, organismos, por el mismo, en cierto tipo de gusanos, en términos de biología, que tienen la capacidad de fragmentarse su cuerpo en dos partes y originar nuevos individuos. Por ejemplo, hay algunos que tienen esa característica y que, bueno, están dentro de nosotros, que son parásitos. Por ejemplo, el caso de las teñas, o no, dentro de esa clasificación de reproducción asexual, las teñas, que son básicamente de dos tipos. Exigen dos tipos de teñas, el solin y las aginatas, que son parásitos que se pueden encontrar en cero y vaca respectivamente, que tienen esa característica de una división de forma asexual, una reproducción de forma asexual, en la cual, pues, a medida que el organismo tiene una cierta característica morfológica, pues, tiende a diluirse y a reproducirse. En el caso de los equinodermos, pues, estamos hablando de estrellas de mar específicamente, las que tienen esta característica de una forma de reproducción. De igual forma, pues, existen otros mecanismos de otros animales, pues, que también tienen esa característica de reproducción asexual. Entonces, dentro de la reproducción asexual, ellos se clasifican, o sea, hay diferentes mecanismos, como mencionaba, tanto en animales como en plantas. Pero específicamente, hoy vamos a ver o explicar un poquito de lo que es la afirmación, la fragmentación, la bipartición, la exploración, que son las teorías de esporas, la proviombrinía, la partenogénesis y la ampomixis, que son basados en ciertos aspectos. En este caso de reproducción, entonces, basándose en lo que son de plantas, entonces aparece la reproducción asexual, que puede clasificarse en lo que son de forma de bulbos, cubérculos, resomas, estolones, y, bueno, en ciertas partes las hojas, porque desarrollan esa reproducción de forma natural. Y artificiales, que básicamente el artificial es el hecho de que el hombre tiene la tendencia a modificar la reproducción de ciertas plantas, en la cual, cuando el hombre interviene e interfiere en este tipo de reproducción, se conoce como artificial. La reproducción asexual en plantas, pues, involucra entonces, en la cual surge una especie como de tubérculos, y de los tubérculos, entonces, se va originando nuevas plantas, también existe la forma de rizoma. Entonces, este tipo de reproducción, prácticamente, se tiene que vincular al hecho de ciertas plantas que desarrollan estas características para poder, pues, reproducirse en forma general. En el aspecto de reproducción asexual en microorganismos, y aquí hay una parte importante, que, biológicamente hablando, el hombre ha sabido manipular de forma adecuada. Entonces, dentro de estos organismos, tenemos el hecho de que hay diferentes tipos de reproducción. Entonces, estos organismos, en algunos casos, pues, se manipulan de forma adecuada, y el cual, entonces, el hombre tiene un beneficio, que puede ser a través de obtención de diferentes productos, en el caso de fermentación, por ejemplo, en el caso de manipulación, a través de ciertas esporas, para lo que es la obtención de diferentes microorganismos que se desarrollen en un medio adecuado. Entonces, estas funciones básicas de estos organismos hacen que la reproducción asexual, que es el primer tema que vamos a desarrollar el día de hoy, se logre, digamos, vincular a que la reproducción tiene mucha importancia dentro de los procesos en los seres vivos. Ahora, hay que tomar en cuenta muchas situaciones para que se lleve a cabo la reproducción, y eso involucra de que tiene que estar en un medio adecuado. Es decir, las plantas, enfocándonos en el término de planta, tienen que tener un aspecto en el cual la planta tenga un medio adecuado, o sea, que tenga suficiente cantidad de luz, suficiente cantidad de agua, y de macronutrientes y micronutrientes para que se lleve a cabo todo el proceso de reproducción de forma adecuada. De alterarse uno de estos medios adecuados para la planta, entonces la planta no procederá a hacer el proceso normalmente. Por ejemplo, si la planta necesita suficiente cantidad de glucosa, como es un organismo autótrofo, necesita suficiente cantidad de luz, y esto involucra de que si hay suficiente cantidad de luz adecuada, la planta puede regresar todo el proceso de fotosíntesis, y por ende, tiene suficiente cantidad de energía para todo el proceso reproductivo. Ya sea que se trabaje de forma artificial o de forma natural la reproducción asexual, es un mecanismo básico para que todo tipo de plantas, en este caso, pueda desarrollar todos los procesos de reproducción. Si nos vamos a la parte de otros individuos, en los cuales tiene que ver la reproducción en animales de igual forma, y ahí entonces vamos a compartir también, y nos vamos a hacer un poquito más sobre los mecanismos de reproducción en plantas, en animales, y vamos a utilizar entonces un PDF que también tenemos para vincular la parte de lo que es la reproducción en ciertos individuos, específicamente animales, pero animales inferiores. Entonces, vamos a utilizar un PDF que habla de los similiarios. Estos son algunos animales de estructuras esenciales que tienen ciertas características y que se reproducen de esta forma, de forma sexual. Entonces, vamos a buscarlo dentro de este proceso y vamos a explicarle a llevar brevemente. Entonces, en un momentito que vamos a buscarlo. sobre este tipo de individuos. A lo mejor, dentro de las partes, cuando se involucran en las partes acuáticas, se desarrollan y se logra ver. No sé si me invitan ahorita, si logran verlo.